Hola, mi nombre es Marielena Solano Robles, tengo mi taller de cobertores de asientos en Villaligia de Pérez Celedón. Nos dedicamos a la confección de cobertores de asientos para todo tipo de carros. Trabajamos materiales de buena calidad, entre ellos están los viniles, que son materiales que no traspasan líquidos, que no guardan malos olores, muy fáciles de desinfectar. También, entre otras cosas, confeccionamos cobertores de marcha, tapizado de asientos de motos y más. Pueden contactarme al 86463603 para cualquier consulta, será un gusto servirles. Gracias.